bienvenido al presente video tutorial en esta oportunidad hablaremos sobre la aplicación redmi para tal motivo ingresaremos a nuestro navegador web google y buscaremos el término redmi y que básicamente el primer resultado será donde deberemos acceder esta es una plataforma que nos va a permitir tener una comunicación con nuestros estudiantes a través de esta misma podemos compartir archivos documentos entre otros tenemos la posibilidad de crearnos una cuenta gratuita en esta plataforma para ello deberemos hacer clic en sign out y nos pedirá que ingresemos nuestro email o número para crear la cuenta o loguearnos a través de nuestra cuenta en gmail para mi caso yo ya he creado una cuenta con gmail así es que debo hacer clic en login así es que debo hacer clic en el botón login una vez que he hecho clic en esta parte me saldrá la posibilidad de ingresar mi usuario y contraseña sin caso lo he creado de manera manual para mi caso yo estoy con una cuenta en gmail debo hacer clic en login in white google hacemos un clic ingresar seleccionar nuestra cuenta en gmail y accederemos a la plataforma como pueden ver la plataforma funciona en base a la creación de clases como se ve en este caso y al registro de los participantes que podamos tener para crear una clase debemos hacer clic en debajo de clases o web a crédito clases y nos pedirá que agreguemos el nombre a nuestra clase normalmente las clases gratuitas nos permite crear como más o perdón para crear una clase debemos hacer clic en el botón crédito clases en el cual nos pedirá que ingresemos un nombre de clase y un código de verificaciones y para este caso hemos creado el curso clase de reforzamiento y se nos ha creado un código aleatorio si deseamos podemos cambiar esta opción también podemos cambiar el icono de la clase en base a algo que podamos necesitar para eso nos da su propia galería de imágenes o iconos vamos a utilizar este elemento y aquí nos dice por ejemplo que aceptemos que estamos enviando mensajes a personas mayores de 13 años hacemos clic en create y se creará la clase de trabajo como pueden ver tendrían que nos aparece en el lado izquierdo analizando esta clase y este es el área de trabajo a nuestros alumnos podemos brindarles la opción de que se automatriculen brindándoles simplemente el código de trabajo o en su defecto podemos registrarlos de manera manual para ello deberemos dirigirnos a la opción a people y aquí agregaremos el nombre y apellido y la dirección de cuenta electrónica para vincular a la parte de los estudiantes esta plataforma está enfocada principalmente en tres aspectos uno para el nivel de estudiantes otro si deseamos agregar a un familiar y otro para poder agregar a profesores de esta manera podemos generar tres niveles de acceso en cuanto a la comunicación también tenemos la posibilidad de enviar mensajes si yo tengo por ejemplo acá tengo una sala anteriormente creada me voy a la parte de missions podré enviar mensajes también podré enviar archivos para que haya una mayor comunicación ya sea mandando a todos los integrantes del curso o mandando a un estudiante en específico de esta manera va a variar la utilización del sistema de mensajería también tenemos la posibilidad de adjuntar archivos con la finalidad que mantener un orden establecido como se ve en este caso y también tenemos el área de configuración que anteriormente se mencionaba si nosotros deseamos agregarnos a una clase deberemos hacer clic en join a class e ingresaremos el código que anteriormente mencionábamos para ingresar un punto muy importante que debemos tener en cuenta es que al momento de crearnos la cuenta nos da la posibilidad de elegir tres tipos de perfil el primer perfil de tipo estudiante el segundo perfil de tipo familiar y el tercero de nivel docente para nuestro caso deberemos crear una cuenta de tipo docente a fin de tener los permisos necesarios para poder trabajar como mencionamos esta plataforma en un nivel gratuito nos permite crear hasta con un máximo de seis clases también existe la posibilidad de obtener el app para escalar su celular y mantener la comunicación ya sea con uno o todos los estudiantes que pertenecen a una clase que estemos trabajando bien esto sería todo referente a esta plataforma remit que nos va a permitir tener una una conversación con sus estudiantes utilizando esta plataforma como mencionamos debemos registrar nuestros estudiantes y iniciar las conversaciones con ellos tenemos la posibilidad de agregar archivos ya sea nuestra cuenta o vincularlo con nuestra cuenta en Drive, Cloudroom, entre otros así como también la posibilidad de agregar o juntar archivos o imágenes de ser necesario para enviarlo como mencionamos a todo un aula o simplemente a un estudiante en específico bien, muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente video tutorial, hasta luego